es una cuestión que por estar referida o dirigida o denunciada un director por la ciudad de Plaza Huíncul me parece prudente que este consejo de alguna forma se expida y la forma en que puede hacerlo, por lo menos desde mi óptica o a mi humilde criterio es requerirle al consejo deliberante de la ciudad de Plaza Huíncul que arbitre los medios respecto a investigar si la situación merece, primero si ocurrió, si no ocurrió si existen responsables o no y en su caso que aplique las sanciones que prevea que correspondan eso en un sentido, porque nosotros no podemos de ninguna forma interferir con los directores de la ciudad de Plaza Huíncul y en otro sentido por referirse a una situación de violencia me parece que también habría que borrarle vista o remitir copia de esta denuncia a la oficina de violencia del Poder Judicial local para que tome la intervención que corresponda siempre repito, reitero y soy cauteloso para el supuesto que exista esta situación porque acá simplemente hay una denuncia y tendrán que los organismos que corresponden a abocarse a ver si existió o no ese tema ¿sí? Tiene la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!